Si yo entendí que la lucha continúa, si en la obra de su paso salí mi papel, si cambiando mi nombre su nombre se perpetúa y se acentúa, entonces yo soy Fidel. ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! La historia que le antecedió lo atrajo hacia este territorio. Era 1947 y Fidel llegaba a Manzanillo como presidente de la FEU a solicitar la campana de la Demajagua para utilizarla en un mitin en la Universidad de La Habana. Así se inició un vínculo presencial con la tierra donde comenzaron nuestras luchas independentistas y que le acogería nuevamente el 25 de julio de 1953 en los preparativos finales del asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes. ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! Yo soy Fidel y no es una consigna, ese es el juramento para hacerle siempre el viento. Soy Fidel porque es el paradigma que me defirme en el principio de ser como él. He conocido que Fidel escogió el asalto al cuartel de Bayamo para situar las avanzadas revolucionarias junto al río Cauto y teniendo como trasfondo la sierra maestra para el desarrollo de la guerra irregular. Pero además la toma de Bayamo permitía el dominio de la estación de Radio Bayamo y del centro de comunicaciones, el más importante de Oriente, porque conectaba toda la región oriental. ¡Yo soy Fidel! En la tarde-noche del 25 de julio de 1953, Fidel Castro estaciona su automóvil en la cafetería La Cubana. Regresa caminando al hospedaje Gran Casino para no levantar sospechas. Se reúne con el jefe de la acción en Bayamo, Raúl Martínez Arada, y ultiman detalles sobre la acción. Evidentemente, para los jóvenes de la generación del centenario que iban a asaltar el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, fue un momento de mucho orgullo, de mucha euforia, tener a Fidel entre ellos en ese momento. Yo también soy Fidel, hermano cubano como el que más rebelde de raíz, la gloria de este mundo en aquel grano de maíz, un país en que gente despierta y corajuda, también es Fidel, porque el Fidel es Cuba. Los gigantes no se van. No hay partida suficiente para borrar de la mente su dimensión de titán. Los gigantes tienen modos tan distintos de quedarse, de insistir en conjugarse, de separar luz y lodos. Agosto trajo en sus manos a los humildes el pan, cuando dio al mundo en Virán al líder de los cubanos. Nombres antiguos, lejanos, sangre de oricha y mambí se dieron cita hasta allí. La patria y su viejo empeño, nacía otra vez el sueño de Céspedes y Marte. En Tila, Salle y Dolores fueron pupitre y candor donde se fraguó el valor, arma contra los rencores. Belén graduaba una era, no fue un bachiller cualquiera, era Fidel Castro Ruz. Yo soy Fidel, 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 yo soy Fidel. Fidel, Fidel, haz la victoria. ¡Siempre! ¡Gracias!